Fue un martes por la mañana cuando corrió la noticia Que un pitbull a un amigo le arrebataba la vida Vecino de la colonia, persona muy conocida Era un hombre muy tranquilo, humilde y trabajador Muy responsable en su chamba, en años nunca faltó Lo dicen sus compañeros, trabajaba en comisión 10-33-02, es la unidad que él cargaba Cuando pasó la tragedia, sus labores realizaba De un perro tal agresión, él nunca se la esperaba La gente muy impactada, no lo podía creer Mucho menos su familia, sus hijos y su mujer Pero así es en esta vida, solo Dios sabe por qué Santos Medina González, nombre que en vida llevó Sus amigos en la iglesia, le hicieron guardias de honor Recordando a un compañero, que en la batalla quedó Él dejó a dos jovencitos, chiquitín y a su cenita Échenle ganas muchachos, sus amigos los animan Su padre ya está en el cielo, y la vida continúa En su lote se reunían, los viernes a cotorrear El Negrete y el Aijado, Bartolo y Manuel Jordán El Monzón Santos y otros, los del área comercial Se nos fue un gran compañero, que nunca hemos de olvidar Santos Medina González, fue un amigo de verdad Todos en la CP, siempre te han de recordar